Amigas, amigos, hoy he venido al Instituto Nacional Electoral como ciudadano a presentar mi inconformidad por la decisión arbitraria que ha tomado el Instituto Nacional Electoral en contra de la candidatura y en contra de las michoacanas y los michoacanos. Estoy seguro que esta decisión va a ser revertida por el Tribunal Federal Electoral que actuará seguramente con justicia y con razón. Agradezco la solidaridad de todas las michoacanas y los michoacanos que en los diferentes municipios del Estado de Michoacán se han pronunciado en contra de esta decisión arbitraria e ilegal del INE y estoy seguro que el Tribunal Federal regresará a la candidatura. Vamos a hacer posible que la cuarta transformación llegue a Michoacán. Estoy seguro que la campaña iniciará en tiempo y forma porque ya nada nos detiene. Un saludo afectuoso para todas y para todos.